...al grupo MAMAMAMAMACRATO Señoras y señores, sí, es un ídolo con ustedes El nuevo Depredador Azteca Con toda la potencia y en el estilo técnico Llega con su nueva imagen al verano de escándalo Aquí está Electro Soul Es de la Triple L, aunque Arturo Rivera diga que se está acabando Nada más falso, aquí llega el Renovado Se reinventa, se rehace Porque tiene esa enorme capacidad Elegante, estrambótico y genial Aquí está con ustedes ¡Charlie Manso! ¡Arriba Torreón, señores! Y ahora para terminar el desfile Él conducía una ambulancia Ahora conduce los vecinos de la Triple L Y la adversidad y la locura Son ustedes ¡Dart Chesman! Arriba la Triple L Aunque seamos poco El último invitado a esta cena Una de las grandes figuras mundialmente reconocidas Por su trabajo Por la gran formalidad Y además de buen sabor El público quiere que siga bailando Toda la noche Pero eso Esto no es posible Y aquí lo tenemos ya Con ustedes ¡Latin Lover! Señoras y señores Si enloquecieron con Latin Lover Si algo tiene Latin Lover Son celos Porque más sexy que él es ¡El Tirantes! ¡Latin Lover! ¡Lucharon! En relevos increíbles A una caída Como amigos Aunque usted no lo crea De Monterrey, Nuevo León ¡Sexy Boy! Un luchadorazo ¡Latin Lover! Y como su compañero Dedicándole la lucha a su papá Porque es su cumpleaños ¡Felicidades al señor! ¡Felicidades al papá! A su jefecita, perdón Con todo afecto Por su cumpleaños ¡Sexy Boy! ¡O compañero de Latin Lover! Y para que sean increíbles Para que sean increíbles Los relevos, señor Zúñiga Y en la otra esquina Señoras y señores Son hermanos Son hermanos Y rivales Aquí los tienen Por orden de aparición Los voy a presentar Para evitar herir susceptibilidades En primer esquema Aparece El depredador azteca ¡Electro! ¡Sol! E insisto En la otra esquina Mano carnal y de sangre Pero rival a muerte Profesionalmente Son compañeros Aunque ellos Estoy seguro No lo quieren Aquí está El polémico Y rocanrolero De la crisis ¡Charlie Manso! ¿Cómo no? A mí nomás Quítenme alianos Esas son bellezas Bellezas triple A Cuando usted venga a una arena Quiera sacarse Una fotografía Tomarse una fotografía Nada más pide con quién Y con mucho gusto Sí, son accesibles Con mucho gusto Pero una fotografía Con módicos 200 dólares Usted puede tomar una fotografía Mira esta es la imagen ¡Qué guau! De... ¿Cómo le llamas compadre? El depredador azteca El depredador azteca El depredador azteca Además su vestimenta señor Electrochock Sensacional Felicidades Algún luchador Dijo por ahí El otro día Yo voy a destrozar A Electrochock ¡Vámonos! Primera caída Y única ¡Qué elegante! Vienen tirantes Muy al estilo Para verano De escándalo Viene de un carnaval Hace cinco meses Que no ha llegado A su casa Mira nada más No, no lo va Es que tiene mucho trabajo Tiene mucho trabajo Yo lo veo increíble Para eso son increíbles Los relevos Latin Lovery Shedman Amigos Compañeros Usted debe recordar Que en la pasada batalla Del campeonato De las Américas Shedman intervino Y provocó Que perdiera Digámoslo así O así lo interpreta Latin Lovery Ese campeonato Fíjate Fíjate Quiere Chesman ya se salió Está afuera Y Charly No quiere pelear Con Latin Lovery Quiere enfrentarse A su compañero De la Triple L Y le dice Bueno pues Entre ustedes Los de la Triple A Saquen de aire Oiga Oiga compadre También le quiero decir Que Chesman Le dedica la batalla A su mami Que es su cumpleaños Felicidades a la mami De Chesman Allá en Nicolás Romero Por eso son increíbles Por eso son increíbles Estos relevos Dos técnicos Están en la escena Electroshoff Y también Latin Lovery Esta es la purguesa Esta es la técnica No será muy aburrido Verá No, no, no Pero para nada Ah bueno Yo pregunto No, yo te contesto Verá La calidad Hay una pasada La vida Llena de fuerza Agresividad Aparece Electroshoff No, no hay voces Bueno El latino Bien Aguantando Perfectamente Ese taque Lo brinca